Este es un edificio de la arquitectura brutalista. Piedra, madera, piedra. Esto no puedo creer. Es un departamento de salto. No, 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 no es un edificio. Pasen por el frente del edificio, van a ver que se están haciendo arreglos en todo el edificio. Pero llamaba la atención el costo de los aires acondicionados, del mobiliario. Incluso la oposición en el Tribunal de Cuentas dicen que los presupuestos llegan luego de que la obra está concretada. No, bueno, eso yo no sé. Pero cómo discutir con semejante bandido. Este pinta cordón y hace murales de la selección. Es todo lo que sabía hacer. Y si no viene a contar que es el intendente de Miami. Pero por Dios. Gracias.